Hola que tal chavos como estan? Soy yo Alex Ibal y sean bienvenidos a este video un poco inusual donde se explicará un poco acerca de la situación que ha pasado Dubsen en estos últimos meses en cuanto a la poca actividad que ha tenido el canal muchos seguidores en nuestras redes sociales, en twitter, en facebook también aquí en el canal, en algunos videos nos han comentado por qué Dubsen ha dejado de publicar material antes de meterme un poco con esto quisiera mencionarles un poco acerca de los integrantes como sabrán, tanto su servidor, también como Richie, Darko, Godoy, Simón, Cecilia, Ramón somos estudiantes de distintas carreras yo en mi caso, yo estoy en una carrera que no tiene nada que ver con lo relacionado a Dubsen de hecho es una carrera afina a las ciencias y bueno, todos nosotros tenemos actividades obviamente en este tipo de de carreras y esto ha provocado que disminuya la actividad en Dubsen lo cual ha conllevado que no se publique material que no se edite, que se retrase y ha afectado también a nuestras redes sociales con la poca publicación de de contenido esto lo ha afectado gradualmente a tal grado de que haya inactividad inclusive durante más de de tres meses sin publicar nada y esto ha causado descontento y como indignación bueno, no tanto indignación, sino como que esa duda de que si Dubsen ya seguirá de de publicar, bueno, ya no va a seguir publicando material, es un error Dubsen va a seguir publicando el material esta inactividad ha sido causada por esos motivos y personalmente yo les pido una disculpa porque esto es muy aparte de Dubsen esto no debería estar afectando a Dubsen pero desafortunadamente las cosas pasaron así y como seguidores tienen derecho a saber porque hubo inactividad en estos meses como sabrán el último video que se publicó fue hace algunos días acerca del podcast de Star Wars con el Chucho Calderón y el Jerry estos youtubers que son de la zona cero y mi vida ojo el puente respectivamente que por cierto agradecemos por su participación en este podcast volviendo a lo que estábamos comentando Dubsen va a seguir publicando material y para esto he programado una serie de movimientos que puede hacer que se reanime el proyecto en el ritmo que tenía antes en el caso de las entrevistas muchos estarán pensando que que pasó con las entrevistas ya nos han hecho varias etc las entrevistas siguen ahí lo que pasa es que bueno con esta ausencia no se ha podido editar las entrevistas que eran pendientes tengo aquí en mi poder una lista de las entrevistas que tenemos hechas no voy a comentarles de quienes son porque son una sorpresa pero bueno ya están programadas para que se publiquen una vez al mes a partir de la publicación de este video si todo va bien en los primeros tres meses que vienen siendo enero febrero y marzo se va a publicar una entrevista al mes en nuestras redes sociales ya se darán cuenta de quienes van a ser los que van a ser entrevistados y esperemos que les agrade porque si hemos batallado un poquito también con la edición porque bueno los equipos que estamos utilizando han tenido ciertos problemillas en cuanto al software que se ha tenido que actualizar que se ha tenido que hacer algunas reparaciones pero bueno esto es con con el afán de que se mejoren las entrevistas así que en el asunto de las entrevistas sería una vez al mes y si funciona ese formato se irá hasta que terminen de publicarse todas que sin mal no recuerdo puede ser que sea hasta en junio o en julio dependiendo como sea en cuanto a los podcast también sería uno al mes pero aquí el formato va a cambiar un poco en cuanto a los invitados como sabrán en la segunda temporada de Dupso News nuestros invitados fueron principalmente youtubers entre ellos destacaron a los ya mencionados a Chucho Calderón a Jerry y también Daniel San y bueno han sido invitados sumamente geniales y les agradecemos por participar con nosotros digamos que después de la última edición que fue con el Darling ya no hemos tenido como que esa esa suerte de contactar a más personas de este tipo para que puedan participar con nosotros y en cuanto a la cuestión del invitado esto se cambiaría por otro tipo de persona ya no serían tanto youtubers ahora ya serían personas que sean especializadas con ciertos temas pueden ser en su caso cosplayers, dibujantes, bloggers, conductores de radio que bueno tengo la oportunidad de conocer algunos por ahí inclusive por qué no también a uno que otro actor de doblaje que podría participar en esas ediciones así que por lo tanto serían más personas especializadas en ese tema y no tanto youtubers pero no se descarta la participación de los mismos digamos que en este transcurso cuando se quiso sacar un nuevo podcast teníamos esa dificultad de contactar a ese tipo de de gente, valga la redundancia ya sea por su agenda de trabajo por diferencias que tuviéramos en cuanto a horarios o bueno contenido, opiniones y se optó por ese formato para agilizar un poquito más la edición y la publicación de este material así que resumiendo tanto las entrevistas y los podcasts serán publicados una vez al mes a partir de enero así que volviendo a esto el podcast de este mes ya está publicado que sería el último de la segunda temporada de Dobson News y la tercera temporada lo iniciaremos el mes que viene ya a inicio de mes probablemente y de las entrevistas este formato está aplicado para que funcione a partir de este mes no les voy a comentar que entrevista es hasta que lo venden en sus redes sociales pero ya se dan cuenta de los invitados que van a estar con nosotros así que las entrevistas serían una vez al mes durante todo el año y de las entrevistas si este formato funciona serán publicadas una vez al mes bueno si si todo va bien de aquí a marzo si se mantiene con esa regularidad llegaríamos hasta junio y tendríamos nuevo contenido a partir de agosto si todo va bien bueno por último pues solamente quiero expresarles una disculpa por todo este retraso y es un alivio decirles todo esto porque últimamente el proyecto ha estado muy inactivo pero no se preocupen Dobson va a volver a regresar como lo que es y les agradezco a todos porque hace algunos días superamos nuestra meta de los suscriptores el año pasado que ya llegamos a 400 suscriptores les agradezco muchísimo porque este proyecto ha crecido demasiado la verdad nunca me imagino que llegaremos a esas alturas y estoy confiado que con ustedes y su apoyo vamos a llegar a más de mi parte sería todo cualquier duda pregunta comentario sugerencia queja pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios saben que estamos aquí para mejorar y no hay mejor cosa que con su opinión para poder hacer este tipo de proyectos soy Alex Ibal y hasta la próxima